Después de 12 jornadas sin ganar y después de no haber repodido ni siquiera ganar a los recién ascendidos, ¿entendería que el club se plantease su continuidad al frente del banquillo del Valencia? Gracias. Ya sabéis que esa pregunta no me corresponde contestarla a mí. Es cierto que llevamos una racha bastante negativa de resultados y que en el día de hoy teníamos puestas muchas esperanzas. No hemos sido capaces, a pesar de tener mucho dominio territorial, mucha posesión, de tener el total control del partido, porque ha habido momentos en los que el rival sin posesión nos ha generado situaciones realmente peligrosas, sobre todo al final del partido en contraataques. Y bueno, con mucha voluntad, con muy buena actitud, con poco acierto en los metros finales, porque creo que sí que ha sido más de un 70% de posesión, pero no nos ha dado para sacar este partido que teníamos en el día de hoy. Lo demás, todo lo demás que rodea, todas las decisiones que se tenga que tomar a nivel de club con respecto a mi persona, pues como comprenderás, no tengo mucho que decir. Es el turno de Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola, buenas noches. Vale, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no le gusta a usted hablar de mercado de fichaje, no le gusta hablar de refuerzo, que vaya a varias ruedas de prensa en las que no quiere hablar sobre este tema. Pero claro, hoy se ha vuelto a ver que el equipo tiene muchísimas carencias, que en 17 partidos solamente ha conseguido tres victorias, que la plantilla lo intenta, pero que no consigue ganar partidos, cerrar los partidos. Yo entonces le quiero preguntar, ¿usted va a seguir sin decir públicamente lo que le pasa a este equipo? Que a este equipo le hacen falta refuerzos, le hacen falta jugadores, no solamente fichajes como los que están sonando, sino refuerzos que ayuden de verdad al equipo porque se va a segundo, o sea, es que el equipo no consigue ganar partidos. Entonces, ¿a usted hoy no le apetece de verdad mandarle un mensaje a la propiedad, como hizo a principio de temporada, y decirle, me hacen falta refuerzos, me hacen falta jugadores, porque es que la gente no lo entiende, que no se diga eso por parte del entrenador, que es el que sabe el día a día del vestuario? Gracias, mister. Bueno, las necesidades que tiene el equipo, ya os he dicho en más de una ocasión que el presidente las sabe perfectamente de mi boca. Ya se lo he dicho en varias ocasiones, se lo dije hace tiempo y ya se lo he dicho también, las necesidades que tiene. Una lista de prioridades en función de las posibilidades económicas, que no sé cuáles son, que tenga el club. Unas prioridades en determinadas posiciones, y a partir de ahí será el club, en función de esas posibilidades, el que decida qué jugadores vienen. Ya sabes que mi responsabilidad no va a ser la de decidir qué jugadores vienen, y que los jugadores que vengan ya saben en qué posiciones realmente es donde necesitamos, y unas prioridades en función de las posibilidades del club. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya está establecido. Por lo tanto, y aprovecho la ocasión para desmentir que yo haya en ningún momento parado la llegada de ningún jugador. Yo estoy deseoso, desde hace mucho tiempo, que vengan jugadores a ayudarnos. O sea, que todo lo que pueda decirse en torno a eso, la información que pueda decir algún periodista en torno a eso, que sepa a ver de dónde le han dado esa información, quién se le ha dado, porque no es verdad. Entonces, si se va con esa, si le da veracidad a esa información, realmente también le están engañando, y está engañando, porque no es verdad que yo haya parado que venga ningún jugador. Estoy deseoso que vengan jugadores que realmente vengan a ayudarnos, y que entienda la propiedad, porque al final el presidente será el que tenga que decidir qué jugadores, en función de las posibilidades que tengan, puedan venir. Yo nunca voy a decir que no a ningún jugador que venga. Es el turno de Apunt Media. José Luis Sánchez, cuando quieras, José Luis. Hola, ¿se me escucha? Sí, buenas noches. Hola, mister. Hoy el equipo se ha visto que lo ha dado todo. No ha habido expulsiones, no ha habido errores arbitrales, no ha habido falta de actitud. Simplemente que no le ha dado para ganar al Cádiz, como no le ha dado para ganar muchos partidos anteriores. Solo una victoria en los últimos 13 partidos de Liga. Después de esa mala racha, después de 16 puntos en 17 jornadas, ¿no sería mejor asumir que el objetivo del Valencia esta temporada es la permanencia, ahora que aún hay margen de mejora, o hasta cuándo se va a negar esta evidencia? Bueno, no sé si nos ayuda mucho a hablar de eso o no. Está claro que la situación actual que tenemos es la de salir de esos puestos de la parte baja de la tabla. Cuando lo hagamos, con cuánto tiempo de competición quede, pues nos dará para realmente ver hasta dónde puede llegar este equipo. Actualmente, desde luego, bastante tenemos con intentar ganar un partido y luego fijarnos en ganar dos y tratar de encadenar una serie de resultados que nos ayuden a salir de ahí. Lo demás, podemos hablar de lo que queráis, pero la realidad es esa. Es el turno de diario. Haz Nacho Sanchis cuando quieras, Nacho. Sí, hola Javi, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente. Ya son varios partidos en los que, bueno, usted también reconoce que la actitud del equipo está siendo buena, que sí que hay fases del juego en los que tiene el control de la pelota, que, bueno, que se ve una ligera mejor en algunos aspectos, pero que aún así el equipo no le da. Ahora, usted, con la plantilla actual que hay, vamos a dejar a un lado el mercado, ya que tampoco le gusta mucho hablar de ello, vamos a dejar a un lado el mercado, con la plantilla que hay, con lo que hay, usted se ve capacitado para darle la vuelta a la situación y que el equipo crezca y pueda encontrar continuidad a esas fases del juego que sí que es verdad que hay buenas. Gracias. Hombre, confío que, sobre todo con esa buena actitud que tienen los jugadores y esa buena disposición y esa un poco manera de competir que lo hacen los partidos, con la mejora sobre todo del trabajo y del día a día, yo creo que con la experiencia que van cogiendo también jugadores jóvenes y con el paso de las jornadas deberíamos de ir a más y de cada vez esa mejora del rendimiento nos ayude a conseguir mejores resultados. Por supuesto que creo en ello, pero bueno, hay que ser muy constante, hay que ser muy exigente, aceptar en estos momentos las críticas porque realmente son merecidas y que luego debemos de centrarnos en lo nuestro y la manera de unirnos, de hacernos fuertes, porque tampoco mucha ayuda vamos a tener. Dos últimas, cadena ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, muy buenas. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola, buenas. Buenas. Mire, ayer le preguntó mi compañero si usted estaba identificado y si se sentía involucrado dentro del proyecto. Yo le quiero preguntar, ¿qué puede aportar usted ahora después de estos números? Tres victorias en 17 jornadas, una de 13, como le han recordado antes. La realidad, un equipo que coincido con mi compañero no le da para más. No llega, usted dice que puede haber algún brote verde o puede haber una mejoría. Yo le quiero preguntar, son dos preguntas. Una, es una, ¿qué puede aportar usted, ya para revertir esto, ese valor añadido que puede aportar usted con la plantilla que tiene? No sé si van a llegar fichajes en 16 o 17 días por delante, no lo sé, pero ¿qué puede aportar usted? Y si no fuera capaz de aportar algo, si se plantearía poner su cargo a disposición del club, como hizo a principios de octubre. Gracias. Bueno, yo la verdad es que trabajo en mi día a día pensando que voy a estar siempre, pues, lo que, mucho tiempo o lo que tenga de duración, pues, mis contratos. No reparo en cuánto tiempo voy a estar para realmente dedicarme e involucrarme al máximo, como dije, y como sigo manteniendo. Mi ilusión y mi dedicación es máxima, vivo para mi profesión y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. ¿Qué puedo aportar? Pues, lo que realmente soy como entrenador. No sé, mis virtudes, mis defectos, lo que he aportado hasta ahora, lo que he aportado en otros equipos. Y, bueno, siempre tratando de ser, pues, también, lógicamente, exigente, autoexigente, autocrítico y tratar de ir mejorando las situaciones que tenemos. No sé cómo puedo definir lo que pueda aportar en estos momentos. Pues, lo que soy, mi ilusión, mi valor como entrenador y nada más. Pues, cerremos con el chiringuito, con Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. Hola, mister, ¿qué tal? Alex Silvestre del chiringuito. Bueno, le preguntaban sobre su futuro. Usted ha dicho que no depende de usted. Yo le quería preguntar si el Valencia tomara la decisión de prescindir de usted. ¿Usted esto lo vería justo, lo vería normal con los números que hay? Bueno, como me gustaría responderte, igual de otra manera que te gustaría más o no. Pero, bueno, es que no puedo entrar en esa valoración. No sé, no es una cosa que se ha dado. Es algo hipotético. Y no sé. Yo, en estos momentos, ya estoy pensando en el partido de Copa y trato de, cuando llegue a casa, de ver el partido que hemos jugado hoy, de analizar lo que ha pasado hoy, de intentar ya pensar en el siguiente partido. Y es mi trabajo. No puedo perder el tiempo, y menos cuando hay tantos partidos y con tanta frecuencia, en empezar a pensar qué puede pasar, y sí, y sí. Al final, lo que tenga que pasar, pasará cuando tenga que pasar. Pero, en estos momentos, yo estoy centrado en mi trabajo y es mi respuesta. ¡Gracias!